Ya tenemos a Luisa Madariaga en casa, en domicilio hospitalario, cuidándose mucho y me ha pedido que cante esta canción que yo en la vida la hubiera cantado para todo su equipo médico. Toca, Jovita, Carla, Camila, Dr. Beck y el resto que no sé sus nombres, de parte el de Luisa y mío, esta canción. No sé qué opinarán mis gaticos abandonados de Peralta. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a decesión mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo más un maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Me estás oyendo inútil, llena del infierno. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, mulebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. A todos los del hospital Viña del Mar, besicos. Ay, 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 ay.